Ha pasado casi un mes desde que vine a España por la primera vez. En mis primeras semanas estaba buscando el piso, estaba haciendo algunos papeles de trabajo, estaba un poco ocupado, pero ya que tengo mi casa, tengo la vida un poco más fija, quería hacer un video tratando de mi primera impresión de España. Entonces hoy os voy a contar 10 cosas de España que me ha sorprendido a un japonés. ¡Vamos! La primera cosa que me impresionó en el momento de que llegué a la ciudad de Valencia fue que la gente come afuera, está sentado en la terraza, ponen las mesas en la calle y comen ahí, en cualquier restaurante o bares o lo que sea. Y eso me impresionó mucho porque en una calle de Japón casi no se ve gente comiendo así. Me han dicho que es una forma muy común de comer aquí en España. Bueno, porque el clima está muy bueno y bueno, se siente bien sentar afuera y comer así, ¿no? Y por el tema de seguridad, es bastante seguro para salir afuera y comer así, ¿no? Y he probado una vez también, me llevó un amigo de aquí para comer paella afuera y estuvo, bueno, la comida estuvo riquísima y también me gustó mucho la experiencia de así, de sentar afuera, sentir el aire y comer la comida, ¿no? Y eso es una cosa que me sorprendió y también que me gustó mucho. Segunda cosa, jamón en supermercado. O sea, antes de venir aquí a España, yo sabía que en España comen mucho jamón, pero no sabía que eran tan populares. Donde vivo yo, tenemos Mercadona y Consum cerca de mi casa y en los dos mercados tienen así de gigante jamones vendiendo y también tiene varios tipos de jamón que puedes elegir. Honestamente, no sé tantos de qué diferencia hay. No sé, hay que conseguir un amigo español que me pueda enseñar todo eso. Aún no he comprado este de jamón gigante, pero un día me gustaría probarlo y bueno, cuando lo hago a lo mejor voy a hacer un video así de mi probando el jamón así de gigante por la primera vez. Pero hablando de jamón, otra cosa que me sorprendió de aquí, de los mercados de España fue que aquí venden papá de jamón. Esto no he visto en ningún otro país que he vivido. Creo que es único de aquí, de España. Y bueno, yo compré uno para probarlo ahora, aún no lo he comido. A mí me gusta el jamón y me gusta la papa. Así que vamos a ver si voy a gustar esto de papa de jamón. Huele como jamón, bueno, un poco. A ver. Está muy beco. No sé si tiene el sabor auténtico de jamón, pero siente el olor de jamón. Y bueno, papa está bueno. Me gusta. Pero creo que prefiero comer papa y jamón separadamente. Seguimos. Número 4 es el idioma valenciano. Antes de venir acá yo sabía que España tiene varios idiomas de las provincias como catalán, valenciano, gallego, euskera. Pero no esperaba que el idioma local como el valenciano es escrito en los lugares públicos. Por ejemplo, cuando subo el metro o cojo el autobús, siempre están escritos primero en valenciano. Y me imagino que es lo mismo en catalán o otras partes en España, que en los lugares públicos tienen los dos escritos. Uno en español y ese idioma local. Es algo que no esperaba. O sea, como que el valenciano y español, algunas palabras son parecidas. A veces entiendo algunas cositas que están escritos. O cuando escucho en los transportes públicos, como el siguiente parada, estal, en valenciano. A veces entiendo, pero eso me parece muy cool, muy guay, que tienen dos idiomas oficiales en el público, ¿no? Y estoy tratando de aprender el valenciano. Así que bueno, espero que el fin del año o fin del año académico, cuando me voy de España, quiero hacer un video hablando puramente en valenciano. Así que espero que mi valenciano va mejorando poco a poco hasta el fin del año. El número 5 que me sorprendió, que la gente no respetan a coberturas. Soy YouTube editando. Me di cuenta de que aquí digo una palabra mal. Estoy diciendo cobertura, pero en realidad yo quería decir semáforo. No sé por qué dije eso, pero creo que lo memoricé mal. Es una indicación de que me falta mejorar mi español. Pero bueno, semáforo, semáforo. Ya no voy a olvidar. En Japón es lo contrario. Aún si no hay nadie en la calle, o sea, ningún coche. Igual la gente espera hasta que las coberturas dejan a las personas a caminar. Entonces es como aquí, si ves que no vienen coches, pues la gente van andando, ¿no? Yo también estoy así cambiándome ese costumbre. Y a veces también voy caminando, aun si la cobertura dice que no. Entonces es como, no creo que haya una manera muy correcta en hacer esto. Pero es una cosa simplemente que me sorprendió a mí. El siguiente es la diversidad cultural. Yo no esperaba que dentro de España iba a haber tantas personas de varias partes del mundo. No solo los turistas, pero también la gente que vive aquí toda su vida. Creo que el barrio donde vivo yo es una zona donde hay muchas gentes de inmigrantes que emigraron aquí a España. Entonces veo personas de varios colores de piel, escuchan varios idiomas y español con acento latino y todo eso. Y bueno, eso me parece muy bonito porque, bueno, si andas por la calle, ves restaurantes de otros países. Y siento como que aunque estoy en España, puedo conocer comidas y la gente de otras partes del mundo. Y hablando de este tema, otra cosa que me sorprendieron es la cantidad de los chinos que viven aquí. En Valencia, por ejemplo, tenemos un barrio de Bailén que está cerca de la estación del norte donde hay un barrio chino. Aunque soy japonés, es muy bueno para mí porque cuando extraño la comida de ahí o quiero comprar cosas que es muy común en Asia, puedo ir a sus supermercados o restaurantes para comprar y comer sus comidas. Y también me hace gracia cuando yo entro por un bar o tiendas chinos. Siempre me saludan en chino como diciendo ni hao y yo digo como hola. Y la gente se confunde un poco, pero bueno, me hace un poco de gracia. Y me di cuenta de que aquí hay no solo cosas chinas, pero también cosas japonesas. Por ejemplo, de anime. Que eso es una cosa que me sorprendió también. Que la gente aquí conoce mucho sobre el anime. Por ejemplo, el Doraemon o Shinchan o Dragon Ball me han dicho que es muy popular aquí. En algunas tiendas españolas venden cosas de los dibujitos japoneses. Y también hay comidas. Y bueno, eso me hizo feliz porque donde vivía yo antes, en Estonia, no había japoneses ni asiáticos. Entonces era muy difícil de conseguir cosas de mi hogar, de mi país. Me hace gracia que a veces la gente llevan camisetas de los anime o con escritos japoneses. A veces que no es tan correcto, pero sí que me agrada ver las cosas de mi país siendo popular en España también. Y otra cosa que me sorprendió es el clima. Es muy típico de decir de esto de España, pero aquí hace mucho calor. Especialmente yo antes vivía en el norte de Europa, donde hacía más frío. Y aún en verano no era muy calor. Entonces cuando yo vine aquí por la primera semana estaba muerto por la tarde. Entonces no pude salir de la cama ni nada. Pero sí que aún poco a poco estoy acostumbrándome. Ahora por la tarde salgo a correr. Y bueno, también aquí el clima es bastante húmedo. Entonces es como estoy sudando mucho ahora también. Pero bueno, poco a poco estoy acostumbrándome. Y bueno, espero que en septiembre o octubre va mejorando, frescando un poquito más. Y última cosa que me sorprendió para mí es que tan abiertos son las personas de aquí. O sea, yo siento que en todas las partes del mundo la gente son amables. Tienen sus formas de expresar su amabilidad y todo. Pero aquí creo que una forma de expresar su amabilidad es muy abierto. O sea, aquí te hablan mucho, que sea en una tienda. O me preguntan como de dónde vengo yo. O si estoy gustando España. O me dicen que hablo bien el español. Y hay muchas comunicaciones, ¿no? Incluso cuando publiqué una cosa en Instagram diciendo que yo vine a España, a Valencia. Me escribieron algunas personas ofreciéndome los tours. Eso no pasa mucho en Japón. La gente ahí también son muy amables. Pero pueden ser más tímidos. Y no se hablan así tan abiertamente cuando se conocen por la primera vez. A veces como que no estoy acostumbrado así a hablar tanto con personas desconocidas. Es como necesito descansos. Pero me gusta mucho que la gente me hablan. Como me preguntan cosas. Y así yo les pregunto a ellos sobre España, sobre la cultura. Y eso me gusta mucho que puedo ir aprendiendo sobre el país y conocer esta cultura. Y esto ha sido 10 cosas que sorprendieron a un japonés en su primer mes en España. Pero me faltan aún 11 meses para estar aquí. Aprender la cultura, aprender el idioma, conocer más gente. Así que creo que mi impresión de aquí va cambiando también. Y estoy planeando de hacer más videos así de mi experiencia en España. Así que bueno, espero que te guste este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!